Consejos uso Wi-Fi. Las frecuencias de nuestros equipos Wi-Fi que te entregamos son de 2,4 GHz y 5 GHz. Pero ten en cuenta que, si tus dispositivos son antiguos, puede que solo capten 2,4 GHz. Como recomendación, si puedes actualizar tus dispositivos antiguos, de seguro tu Internet funcionará mucho mejor. La velocidad de Internet se comparte entre todos tus dispositivos conectados. Por eso, entre más dispositivos conectados, menor será la velocidad. El espacio donde trabajas también afecta tu Internet. Por ejemplo, los muros sólidos, mucha distancia entre el módem y tu dispositivo, poner equipos entre muebles o personas conectadas a la red sin tu permiso. Por último, puedes evitar inconvenientes con tu Wi-Fi si no alteras las instalaciones que hizo el técnico. Si revisas bien la orientación de las antenas del módem y si instalas antivirus y proteges tu Wi-Fi con una contraseña segura. Con estos consejos, estás listo para que tu negocio no se detenga. En Teleempresas, contigo en todas.